No me contendré Ni siquiera contra ti No seas tan debilucho Ronda, uno, a luchar Eres un llama Eso es Río del Cisne Alas de Félix ¡Puño fantasma de Félix! ¡Eso es! ¡Que me ganaste! ¡Eres un golpe de diamante! ¡Golpe de diamante! ¡Golpe de diamante! ¡Golpe de diamante! ¡Ala de Félix! ¡Locad! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡Colpo de diamante! ¡Eres un... ¡Colpo de diamante! ¡Eres un... ¡Colpo de diamante! ¡Eso es! ¡Rio resiste! ¡Eres un... ¡Puño fantasma! ¡Del Fénix! ¡Eso es! ¡Rio resiste! ¡Eres un... ¡Colpo de diamante! ¡A las... ¡Colpo de diamante! ¡Colpo de diamante! ¡Locad! ¡Ganador! ¿Entiendes? ¿El poder del sisme? ¡Se terminó la batalla! ¡Ronstance! ¡dlesé aärsir! ¡Puño fantasma! ¡ Clanro! ¡Vamos! ¡Vamos! Los Mis cos Oliver Grandes